Los pastores asombrados no podían asimilar Lo que el ángel acababa de anunciar Y donde el niño había nacido un bebé muy especial El Mesías que al mundo iba a salvar Y nació Jesús, el Dios de amor Gloria a Dios en las alturas Nació Jesús, el Dios de amor Él es príncipe de paz De paz, de paz Con los vagos del oriente nos tardaron en buscar A aquel niño que había nacido ya Y siguieron a la estrella que los dio este lugar Donde el niño se mostraron a adorar Y nació Jesús, el Dios de amor Gloria a Dios en las alturas Y nació Jesús, el Dios de amor Él es príncipe de paz Y nació Jesús, el Dios de amor Gloria a Dios en las alturas Y nació Jesús, el Dios de amor Él es príncipe de paz 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 Él es príncipe de paz